¿Qué son los niños que van a participar de San Carlos de Bariloche? Bueno, los niños que van a participar es de 6 a 12 años, que son todas las primarias de San Carlos de Bariloche, a las cuales les estuvimos enviando la información y las bases. Bueno, también lo estuvimos publicando por los medios periodísticos diarios. Bueno, y es bases simples sobre hoja A4, pero con materiales de lápiz negro o lápices de colores. Algo sencillo sobre temáticas de reciclado, temáticas ambientales, temáticas de uso racional de los recursos, cómo cuidamos el agua, cómo cuidamos la electricidad, cómo cuidamos el gas, por qué comprar productos que sean biodegradables y por qué otros no. ¿Por qué? Porque todo eso hace a nuestra forma de consumo. Nosotros como consumidores, la ley de los derechos del consumidor establece derechos, pero también establece obligaciones. Y hay toda una tendencia mundial a nuevas formas de consumo y a ser más conscientes en relación a eso. Entonces nosotros también, en nuestras prácticas, tenemos que ahondar ahí y bueno, y por eso los niños, los niños son muy importantes en ese sentido, los niños llevan el mensaje a la casa, los niños son el futuro y de ahí esta participación. Y en las charlas en los colegios ya se nota, ¿no? Que estas temáticas ellos las abordan, las entienden, les interesan. Totalmente, totalmente. Nosotros el año pasado estuvimos haciendo charlas en colegios y es impresionante el interés que tienen nuestros niños. Realmente hay que trabajar ahí porque es también la forma de informar y de que quede, de que quede una semilla en la sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y esperamos la participación. Decirles que hasta el día 14, los dibujos que lleguen hasta el día 14 van a ser expuestos en el Salón del Puerto, que es la sala renovada, que hoy se llama Espacio de Arte, Ciencia y Tecnología. Allí se van a poder recorrer. Sin embargo, todos los dibujos que lleguen hasta el 31 de marzo también entran en el concurso y van a haber dos premios de ganadores.